Lo que intentábamos cuando íbamos al ataque, sobre todo, y si estábamos defendiendo, pues que lógicamente no nos ocurriera, pues como os decía antes, en llegada intentar el uno contra uno, daba igual si la llegada era frontal, quiero decir, el jugador tiene, un segundito, tiene balón por aquí y llega fuerte y el jugador le está defendiendo cerca o le está defendiendo lejos, bueno, pues intentar desbordar en lo posible. En el momento en que me cerraban, bueno, pues ya podía venir atrás y plantearme un pase a un lado o a otro. Normalmente, y en un mayor porcentaje, este pase siempre era hacia la derecha, pero si hacíamos el pase al jugador que estuviera aquí, la obligación siempre era dar el pase y automáticamente cortar al aro para recibir para recibir el pase de vuelta. Haciéndolo correctamente, pues conseguíamos ganar ventajas y conseguíamos superar, pues por la espalda o por el hombro al defensor que, pues también vimos que en esta categoría, si tenías el balón te defendían muy fuerte, si no tenías el balón, pues no te defendían demasiado fuerte, es decir, que era una cosa, incluso pues a nosotros también nos costaba, es decir, generar defensa cuando defiendo al jugador que no tiene balón, pues a muchos jugadores parecía como que se les olvidaba, únicamente si el jugador que defiendo tiene el balón, pues tomo la posición y me pongo fuerte de piernas, intento defender, pero había que insistir mucho en la defensa al jugador sin balón. En los equipos contrarios, en una mayoría, pues observábamos esto, en el momento en que soltábamos el balón, el contrario dejaba, digamos que bajaba los brazos y ya pues no se fijaba en la acción posterior, y entonces pues aprovechábamos, como os comento, pues de esta manera. Si no, pues buscábamos el tema de la inversión, cambiar el balón de lado y a partir de ahí, pues jugar a cortes.